Jack TV, síguenos a través de la página de Facebook. Jack TV, la televisión del futuro. Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un programita más de su tarot en vivo con su amiga y servidora Fanny Ramos. Ya estamos con ustedes listísimos para comenzar el día de hoy con nuestros horóscopos de la mañana. Pero antes de empezar con los horóscopos, les voy a dejar una receta sencillísima, pero a la vez muy, muy efectiva, que me han estado preguntando de repente cómo puedes proteger tu casa. Hay muchos métodos, muchos, muchos tan sencillos que van desde comprar una oración de la Magnífica o de San Benito y ponerlo detrás de tu puerta. Son bastante sencillos, pero no por ello dejan de ser tan fuertes como uno lo desee. Ahora, les voy a dar una técnica bastante, bastante buena, que son con ajos machos. ¿Qué vamos a hacer con estos ajos? Vamos a comprar siete colores de listones distintos, pero acentuando el negro. No podemos ocupar negro. Fuera de eso, cualquier color que ustedes quieran, pero deben de ser siete. De igual manera, vamos a comprar siete ajos machos, que los vamos a ocupar para ponerlos detrás de nuestra puerta. Es muy importante que el listón sea de un grueso de aproximadamente de tres centímetros. El más delgado que pueden utilizar es el de dos. ¿Por qué? Porque vamos a enrollar en ellos lo que es nuestro ajo. La cantidad de listón va a ser de un metro, así que van a pedir un metro de cada color de listón. Una vez que tengamos el metro de listón y tengamos las siete cabecitas de ajo que vamos a pedir en nuestra área esotérica, que ya próximamente les voy a estar diciendo dónde van a adquirir sus productos, que van a ser cien por ciento confiables, totalmente originales, y como decimos por ahí, con su debida velación y su debido trabajo para que les funcione muy, muy bien, porque de repente compramos en áreas esotéricas que no tienen ni siquiera la velación y no tienen tampoco la... como por ahí debe de llevar un ritual sencillo, pero que es muy, muy efectivo. ¿Para qué? Para que ya el producto que tú adquieras ya lleve ese ritual y ya te funcione. Así que próximamente les voy a estar indicando en dónde van a poder adquirirlos a mis amigos que están en el área de Veracruz y la zona de los alrededores. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Vamos a pedir las siete cabecitas de ajo macho, porque así se llama, es una sola pelotita y es un solo diente. Este ajo macho lo vamos a tomar por la mitad del listón, le vamos a hacer un amarre y lo vamos a dejar, es como si fuera una bolsita que le vamos a preparar al listón. De esta manera le vamos a poner silicón y vamos a introducir dentro de él el tamaño del ajo macho. Tenemos que hacer lo mismo con los siete colores de listones y las siete cabecitas de ajo. Ya en estos días les voy a estar trayendo la muestra para que sepan cómo es que lo van a realizar. Posteriormente a ello, van a tomar todos los siete listones con sus cabecitas de ajo y las vamos a amarrar como si fuera un racimo de ajos. ¿Han visto esos racimitos de ajo que trae la gente por la calle? Bueno, de la misma manera, de esa misma manera, va a tomar la forma estos siete listones. Lo vamos a amarrar con un listoncito que vamos a pedir 20 centímetros de listón delgado rojo. Lo vamos a amarrar bien y lo vamos a dejar como si fuera una cabeza de ajo, pero formada con ajos machos y con listón. Una vez que esté hecho, lo vamos a poner detrás de la puerta. Ahí lo vamos a colgar en un clavito y ahí lo vamos a dejar. Esta protección les va a servir contra envidia, contra daños, contra todas las cuestiones energéticas que de repente llega la gente malhumorada, con mucha energía negativa, bueno, lo va a cortar de inmediato, contra la asalación, contra todo lo malo y la envidia que pueda haber. Este ritual les va a servir de la misma manera. Una vez que tengamos hecha nuestro mazo de ajo, lo vamos a poner detrás de la puerta y ahí lo vamos a dejar, no lo vamos a quitar y lo vamos a poner para bendición de nuestro hogar. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con nuestros horóscopos de la mañana, ya que se conectaron más amiguitos. Ayer estuvimos regalando la llamadita a la persona que por ahí nos estuvo compartiendo más veces, nos compartió aproximadamente 130 veces, más o menos es lo que nos mandó ella en la captura de los scripts. Me permiten tantito, les estoy buscando el nombre de la persona porque de repente me preguntan, pues realmente si se dieron las llamadas y a quién se le dieron. Tengo pendiente por ahí una nada más porque fue la ganadora que sorteamos en el momento y no nos pudimos comunicar con ella. Ella es de fuera de México y falta por ahí una clave. Ya en el transcurso del día me estaré comunicando con Julie Candia. Ella fue la que ganó el día de ayer por compartidas, compartió 135 veces y por ello se llevó la llamada de tarot y se le realizó el día de ayer. Así que, pues Julie, muchas felicidades y gracias por todas tus compartidas y les volvemos a recordar la dinámica del programa. Quien más comparta y mande los scripts, se estará llevando su llamadita. Les aclaro, se realiza en el mismo día o al otro día por la mañana. Así que no se me desesperen. Y a la persona que se quede hasta el final del programa, todos mis amigos que estén conectados. Si llegamos a 500 views, estamos sorteando una llamada. Si llegamos a 1,002, recuerden que esta dinámica la tenemos súper vigentes. De igual manera, pues a quien más nos comparta. Así que vamos, antes de continuar el programa, saluditos, canal 201 de Videa Plataforma, allá en Michoacán. Muchísimos besitos, muchísimos besos a todos ustedes. También a canal 17 de Zongolica, canal 8 de Martínez de la Torre y a mi negrito FM allá por Cardel, que nos escuchamos en el horario de 3 a 4 de la tarde. Pues muchísimos, muchísimos besitos. Y ahí nos estaremos escuchando el día de hoy. Vamos con Aries, vamos con nuestros amigos de Aries. Aries, el día de hoy ten mucho cuidado. Debes de tener cuidado con la economía. Tienes que estar un poquito más al pendiente de lo que haces, de lo que firmas. Todo lo que sea contrataciones o todo lo que tenga que ver con adquisiciones de inmuebles o de alguna compra, tienes que tener por ahí cuidadito. No te me sobregires ni tampoco vayas a firmar algo sin que realmente sepas qué significa y por qué lo estás firmando. Viene a tu vida la llegada de un amor del pasado, amor de una noche. No te emociones, no te empiezas a hacer ilusiones. No, 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 no. Si va a ser una noche, bueno, recordar viejos tiempos. Pero yo siempre recomiendo que para atrás ni para coger impulso. Pero hay momentos en los cuales el pasado se quebrantó, se terminó por personas ajenas. Ahí sí vale la pena dar la oportunidad de la explicación. Sin embargo, no va a cambiar nada lo que haya pasado en el pasado. Y bueno, pero viene contigo llegada. Tardanza y retraso para una economía que estabas esperando. Por ahí, si tienes alguna situación de crédito o estás pendiente con algo de economía, algún pago o alguien que te tenga que dar un dinerito por ahí, se te retrasa, Aries, pero no te decepciones ni te preocupes ni te mortifiques. Se te retrasa, no se te va. O sea, sí va a llegar a tus manos, pero con un poquito más de retraso. Pleito ganado, más sin embargo, pleito. A final del día, pleito. El día de hoy, discusión, molestia o por ahí vas a tener alguna situación complicada y compleja, pero se estará restituyendo en el transcurso del día. Tú no te preocupes ni te estreses de más. Todo va a venir a acomodarse a como debe de ser. Y viene la llegada de visitas. Las visitas por ahí te caen de sorpresa o estarás viendo después de mucho tiempo a personas, familiares y amigos que estarán por ahí. En el área del amor estarás un poquito conflictuado y vas a estar pensando por ahí algunas cosas que no has podido realizar. Más sin embargo, en cuestiones del amor, Chamuel estará ayudándote el día de hoy. El día de mañana andarás con toda la energía y la actitud del amor a todo lo que da. Así que no te estreses a portarse bien. Y contigo viene el número 17 y el 24 y tu color el día de hoy será el color rosa. El rosa de Chamuel, el color del amor. Vamos con nuestros amigos de Tauro. Vamos con nuestros amiguitos de Tauro y con Tauro el día de hoy. Tauro, tú eres el rey de las decisiones. Tauro es una persona decisiva, tenaz. Su carácter lo tiene muy bien guardado, noble, tierno, dulce, pero muy, muy, por las malas, muy peligroso. Llega y suele ser muy decisivo. Tauro, donde decida cortar con algo, no regresa atrás. Es algo que siempre lo ha caracterizado. Más sin embargo, el día de hoy, Tauro está pasando momentos complicados en el ámbito amoroso, mucho estrés, muchas complicaciones. Pensabas que todo se te iba a dar más fácil. Y bueno, te ha ido pasando como detallito tras detallito. Estás pensando muy seriamente en seguir adelante con una relación. Realmente lo estás pensando mucho por algunas situaciones. Más sin embargo, el día de hoy, yo te recuerdo que no podemos estar avanzando si no estamos liberados. Tenemos que liberarnos ya del pasado. Tenemos que cortar de tajo con todo lo que tenemos detrás para poder avanzar. Momento de que también pongas en una balanza si vale la pena tanto esfuerzo, si vale la pena tanto sacrificio y si la otra persona también está poniendo de su parte. Vas a tener por ahí algunos pleitos y disgustos en el transcurso del día. Más sin embargo, los estará solucionando en próximos días. Así que tranquila y tranquilo. Tauro estará pasando estrés y complicaciones, pero no por ellos estará acabando su nobleza y su forma de ser. Muy buenos consejos estarás recibiendo el día de hoy. No los tomes en saco roto. Por el contrario, piénsalos y analízalos porque puede ser la clave del éxito que necesitas. Viene contigo también economía retrasada, pero que estará solucionándose en el transcurso del día de hoy y el día de mañana. Viene por ahí economía, vas a solventar algunos gastos. Tienes ahorita algunos gastos de imprevisto, pero los estarás pasando en próximos días. Viene contigo el número 75 y el número 31. El color que el día de hoy estará favoreciéndote será el color amarillo. Así que, Tauro, echarle todas las ganas del mundo. Vamos con nuestros amigos geminianos. Géminis, con ustedes. Amigos, les recordamos compartir el programa. Ya saben que a quien más comparta y mande sus scripts, se les estará regalando su llamada el día de hoy de Tarot con su amiga y servidora Fanny Ramos. De igual manera, pues les recordamos que si llegamos a 500 views, de la misma manera estaríamos regalándole por ahí ya su lectura de Tarot a quien salga sorteado. Y recordarles que compartan mucho para que puedan llevarse por ahí su premio. Vamos con nuestros amigos geminianos. Géminis, persona morena, llega a tu puerta, estará por ahí. Para mis amigas y amigos, será una complicación en el ámbito laboral. Ya sea que llegue de imprevisto, bien que sea alguien que te van a poner como jefe inmediato, pero sí tendrás muchos contratiempos y como que no vas a hacer clic en el momento. Pero ten paciencia, trata de tratar a esta persona, no lo tomes como una imposición, porque a final del día estarán haciendo como que mejor mancuerna y se van a estar llevando mucho mejor más de lo que piensas. Viene también mucha justicia para ti a pesar de los contratiempos económicos que has tenido. Viene mucha justicia y viene mucho dinero. Vienen por ahí negocios en marcha, geminiano. Nada más tienes que prestar atención un poquito porque como que también te me estás desesperando mucho. No te desesperes, no te angusties, no te estés estresando por cosas que en el momento no se están dando porque se darán. Solamente necesitas tener tiempo, tiempo y paciencia. Viene también contigo negocios muy importantes, pero con ello debes de analizar las cosas porque podrías tener una pérdida económica. Ten cuidado porque si te marca por ahí un foquito rojo, piensa muy bien antes de invertir, piensa muy bien antes de hacer algo y sobre todo y lo más importante, tienes que leer hasta las letras más pequeñitas en el caso de que se trate de alguna firma de contrato y si no y se trata de dar dinero, no puedes darle el dinero sin antes tener un documento o un papel donde te firmen que están recibiendo dinero de parte tuya. Geminiano anda con mucha mentalidad de negocio propio. Sí, buen momento, estará muy bien realizarlo. Negocio de comida, negocio de venta de ropa, será muy bueno para Géminis, pero Geminiano, tienes que tener cuidado en quien confías y cuando pongas tu negocio. Vamos a ponerlo todo en manos de Dios y sobre todo hacerlo de una manera correcta para que no vayas a tener problemas y después sea algo, sea un problema en vez de una solución económica. Viene contigo el día de hoy el número 4 y el número 19, tu color que te estará favoreciendo hoy seré el color café. Así que Geminiano, a ponerse las pilas y hacer las cosas mucho, mucho mejor. Vamos con nuestros amigos de cáncer. Por ahí me pregunta mi amiguita Gis Pérez, pues ya estamos con cáncer mi vida y a quien no haya podido ver su horóscopo le recordamos que estamos en vivo aquí tú y yo juntos, pero que al final puedes volver a reproducir el programa sin ningún problema y puedes verlo de nuevo y las veces que tú quieras. Viene contigo cáncer negocio en marcha. Por ahí estás pensando tener algo propio y algo más como que más serio, algo más tuyo, sentir algo más propio. Es momento de que avances económicamente. Vienen nuevas firmas de contrato, por ahí estarán buscándote para afianzar dos negocios en próximos días del cual vas a estar siendo contratado o contratada cáncer, pero si debes de poner por ahí pues como que muy en clara la situación, ¿no? ¿Qué es lo que pides y qué es lo que de verdad te tienen que dar? Momento también de hacer justicia, momento de hacer justicia y de prepararte para los imprevistos. En el ámbito laboral se te hace justicia, estarán reconociendo mucho tu talento, tu don, más sin embargo, bueno, problemitas como siempre, detallitos, como siempre que se estarán animando asperezas poco a poco. No te preocupes que entre más pase el tiempo mejor te vas a llevar con tus compañeros de trabajo. Viene por ahí también problemitas de salud, tienes que tener cuidado cáncer, ya tiene días que estamos viendo esta partecita complicada que está teniendo cáncer, no termina de salir de los problemitas de estrés, muchísimo estrés, muchísimo cansancio, poco tiempo de descanso, mucho agotamiento, dolor de espalda y dolor de estómago frecuentemente. Cuidar alimentación y cuidar la manera de descansar, son las dos cosas más importantes que mis canceritos me tienen que cuidar en este momento. Así que, bueno, fuera de ello, todo viene muy bien y todo se estará dando muy bien. En cuestiones del amor, cancerito, ya deja de andar buscando y ahorita que te estás relajando y ya has dejado de andar buscando esa cercanía con las personas, estará llegando el amor para ti. Estuviste en un tiempo como que muy enfrascada en que se diera algo y pues cáncer se estuvo como que como que obligando, casi casi quería obligarse a querer a alguien, ¿no? Ahorita que te has relajado y ya has dejado de estar tan aprensiva, deja de buscar, así solito, solito va a llegar porque te marca ya en fuerte el amor, así que en el transcurso del fin de semana próximo estará llegando una persona nueva. Van a ser dos, uno que siempre ha sido tu amigo o amiga y que no se había atrevido a confesar nada y otra persona nueva que llega a tu vida que va a ser de tez apiñonada, de tez así como que más blanquita que otra cosa, bueno, pues esa persona se estará fijando mucho, mucho en ti, en tu dinamismo, en tu chispa, en tu entereza y es momento de que también comiences a ver las cosas de una manera más seria, cáncer, así que échele ganas que el amor está por llegar pero así, solito, sin que lo busques y sin que lo pidas, así que ánimo y echarle todas las ganas del mundo, cáncerito, y a ponernos más positivo, cáncer, muchos compromisos económicos se te vienen encima pero poco a poco vas a poder solucionarlo, no te estreses, ya poquito a poco vas a poder avanzar, viene contigo el número 19 y el número 71 está acompañándote el día de hoy, contigo el color blanco te estará favoreciendo muchísimo, así que cáncer, echarle todas las ganas del mundo y a no distraerse por nada, usted siga por sus misiones y visualice más que nunca lo que desea, vamos con nuestros amigos de Leo, leoncito, amigos, ayúdenos a compartir, ya estamos en 421 views y llegamos a 500 estaremos sorteando la primer llamada gratis, ya saben que por sorteo aquí en vivo y en directo al final del programa lo sorteamos, así que vamos a esperar a que lleguemos ya a los 500 views y estaremos sorteando la primer llamada, viene con ustedes el día de hoy para mis amigos de Leo la partida de un familiar, no va a ser tan complicado, no se va a tanto tiempo, pero si se va, se despide por un rato, vuelve a retornar a tu vida en próximas fechas pero se estará yendo, estará saliendo lejos, no te vayas al extremo mi querido Leo, has estado pasando momentos complicados y de repente se me tira al piso, no, levántese, que cada vez su energía lo ayude a salir más adelante a conseguir todos sus sueños, vuelva a avanzar, vuelve a pedir y vuelve a ser quien eras y ha sido toda la vida, momento importante de ver las cosas de una manera positiva, viene contigo amores y amantes, amores de una noche estarán muy marcados para mis queridos amigos y amigas de Leo, así que échele todas las ganas del mundo porque vienen por ahí los amores de la nada, le estarán resurgiendo amores del pasado y amores que no conocías, Leo andará en las cuestiones del amor tremendo, estará como un imán tremendo que estará jalando todas las miradas en el transcurso de esta semana, no solo el día de hoy, toda la semanita va a estar pasando por esa energía tan envolvedora de Chamuel, una mezcla de Chamuel y de Jofiel que estará ocasionando que todos estén sobre ti, tanto para lo positivo como para lo negativo, Leo, así que aguas porque también si te me andas portando mal por ahí van a estar muy al pendiente de ti, así que échele ganas y no deje que nada interrumpa su avance, viene contigo una persona joven, Leo, una persona joven rubia o rubio, un chico de tez blanco o chica de tez blanca que estará llegando por ahí para una nochecita muy agradable, no te enfrasques, no te enamores, momentos nada más para pasar el rato, así que ya sabes mi querido amigo de Leo, contigo viene el número 99 y el número 58, el color que hoy te estará favoreciendo será el color vamos a ocupar hoy un color especial, hoy vamos a ocupar el color azul de San Miguel pero vamos a pedir un azul turquesa, ¿por qué? porque el azul turquesa tiene un poco de San Miguel Arcángel pero también tiene un poco de la tenacidad del amor, así que el azul turquesa hoy te va a estar favoreciendo y lo vamos a ocupar por una cosa para que no te me metas en problemas, porque si estará teniendo por ahí mis queridos amigos de Leo momentos bien complicados donde todo mundo va a estar viéndote donde todos van a querer estarte coqueteando y donde si tienes pareja Leo vas a pasar momentos desagradables, así que vamos a usar un listoncito con un azul turquesa, nos los vamos a amarrar y le vamos a hacer siete nuditos, esto el día de hoy para ti nada más Leo realízalo, esto ayudará a cortar un poquito las malas intenciones y no meterte en problemas, vamos con nuestros amigos de Virgo, Virgo con ustedes, Virgo ya deja de discutir, trata también por todo lo posible de estarte aplacando un poquito con ese amor que todavía no termina de decidirse, yo sé que a veces es complicado Virgo perder el tiempo o perder tanto tiempo en una relación o aunque no haya sido mucho tiempo el haber entregado todo y de repente sentirte vacío o vacía, pero el día de hoy vamos a darnos puertas a otras oportunidades, vamos a abrir todas esas ventanas que Dios nos ha puesto y que nosotros la hemos cerrado porque te han dado oportunidades y muchas, solamente que no te has atrevido a dar un paso más allá, importante, importantísimo para mis amigos de Virgo, hoy es el momento de decisión, hoy es el momento en el cual tienes que decir no quiero más problemas, ya quiero yo también dejar atrás todos estos detallitos, ya quiero liberarme de ese amor que no se va a dar o que hasta el momento no se ha dado, que se dé cuando de verdad se tenga que dar o como decimos por ahí, cuando quiera que tú ya no quieras porque realmente suele pasar, a veces luchamos tanto por un amor y estamos sobre ello y estamos con la idea pero muchas veces se llama orgullo, cuando termina de darse, ¿qué creen? ya nos sentimos lo mismo, así que Virgo, ponte a pensar un poquito realmente en todas las oportunidades que se están yendo por esperar algo que a lo mejor solamente sea una ilusión. En cuestiones familiares, Virgo, detallitos y problemas como siempre, más sin embargo estarás pasando momentos en los cuales te sentirás parte de y ya te estarás sintiendo más parte de la familia, es importante también valorar a tus amigos, dos amistades por ahí, estarán buscándote para, como decimos por ahí, como paño de lágrimas, suele ser un lucero tremendo, suele ser como decimos por ahí, como el faro de muchos barquillos que andan sueltos en el mar y bueno, ven tu luz y entonces te platican todos sus problemas, sus lágrimas, sus tristezas y yo te recomiendo que con el mismo amor que le hablas a todos tus seres queridos y a todos tus amigos, también le hables a las personas que llegan a contarte todas esas tristezas. Así que el día de hoy, ya sabes Virgo, tienes que estar como antenita receptora para saber quién necesita de tu apoyo emocional. Contigo el día de hoy viene el número 13 y el número 10. Es importante que hoy utilices el color marrón, será un color que te estará favoreciendo muchísimo para todos los ámbitos energéticos. Y amigos, ya llegamos a 527 views, así que vamos a regalar al final del programa porque recuerden, se tienen que quedar conmigo hasta el último momento porque lo vamos a sortear aquí en vivo y a quien le caiga el dedito mágico, ahí estaremos regalando su llamada para el día de hoy o mañana por la mañana. Ahorita les vamos a dejar un programa buenísimo que a mí en lo particular me fascina, es un proyecto nuevo a través de la 100.5 en la mejor el día viernes estaré estrenando. Vamos a ver este promocional, no se vayan porque está buenísimo y al regreso continuamos con nuestros amigos de Libra y quédense conmigo para que sean ganadores ahí del sorteo de las llamadas. Si llegamos a mil views, recuerden, regalamos dos y sigan compartiendo a quien más comparte y manda su script, estará ganándose su llamada con Fanny Ramos, su servidora el día de hoy. Vamos con el promocional. Es que en este momento le está saliendo más, le está saliendo más sangre. ¿Qué tal amigos? Los saluda Jack Tagle y los invito a que me sintonicen a través de la mejor 100.5 FM todos los viernes en punto de las 10 de la noche en donde hablaremos de cosas de miedo, de cosas sobrenaturales. Además, vamos a poder recibir tus llamadas para que nos platiques esa historia, esa historia de terror, que no te deja vivir, que no te deja dormir. Recuerda, todos los viernes en punto de las 10 de la noche tú tienes una cita con el Paz Allá. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Amica Rosy Alvarado. Me encuentro aquí en los helados postretos. Como ven, me estoy comiendo un rico helado de chocolate sorbeto. Así que amigos, vengan, estamos ubicados en el Nuevo Veracruz. Súper recomendados, diferentes tamaños, diferentes sabores. Así que los esperamos. ¿Cómo vieron? Bueno, lo de postreto delicioso, ¿verdad? Pero lo del programa va a estar buenísimo. Un tema que a mí me fascina en lo particular, pues, por todas las cosas que yo he tenido que ver desde muy pequeña y todas las historias y todas las historias y las anécdotas que podría contarle del tema. Más sin embargo, esto se trata de que usted llame y cuente su historia. Hay que estar muy, muy al pendiente por ahí el viernes y pues vamos a estar esperándoles y escuchándoles. esto es con nuestro gran amigo y pues mi productor es el señor Alejandro Sánchez de Tagle, un programa muy, muy bueno y bueno, ahí vamos a estar recibiendo sus llamaditas para que escuche y le pueda compartir a todos, todos nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida algo inquietante que hemos pasado y que no ha tenido explicación. así que bueno, pues vamos a continuar con nuestros amigos de Libra. Libra con ustedes el día de hoy vienen, viene la espera, con Libra viene la espera, tiene que confiar y esperar, por ahí se me está desesperando porque las cosas no se están dando como quieren y como decimos por ahí en el momento que lo quieren, pero eso no implica Libra que no se vayan a dar las cosas, no te preocupes y no te estreses, recuerda que la vida así es, a veces cuando nos quita algo o no se da en el tiempo que lo pedimos no es porque no se tenga que dar, es porque igual y no es el momento, entonces no te estés mortificando ni te estés conflictuando por cosas como esas, deja que todo tome su curso, que todo lleve su tiempo para que en el momento se realice y pues no vaya a ser decepcionante. Viene contigo también una persona muy importante de tu familia que estará dándote consejos muy buenos, es momento de que los tomen, momento de que de verdad tomes pues las cosas como son y como decimos en el rancho, que tomen los toros por los cuernos, porque de lo contrario no vas a poder salir de tanto problema. Viene también mucha molestia, si el día de hoy si el día de hoy y el día de hoy andas irritable a menor provocación, te enojas, te molestas y sientes que te atacan y Libra, es importante que recuerdes que no todo gira en torno a ti y que no todo es como tú lo piensas. Hay momentos en los cuales las coincidencias se dan, así que calma un poquito tu ímpetu y tu molestia el día de hoy o te podrías estar metiendo en el ámbito laboral problemas bastante fuertes. Viene también engaño de parte tuya, Libra, tienes que prestar atención y tienes que hacer las cosas bien porque un engaño y se te llega a descubrir vas a echar a perder todas las bendiciones, todo lo bonito que la vida tiene para ti. Así que hoy vamos a prestar atención a las cosas, hoy vamos a tomar decisiones importantes, no podemos estar engañando ni mintiendo porque si te cachan Libra vas a pasar momentos y tragos bastante amargos y bastante difíciles. Viene contigo documentaciones, firma de documentos que estarás teniendo por ahí en últimas fechas y momentos importantes, el genio viene contigo, el genio es una carta de mucho beneficio, para Libra llega el beneficio de lo económico, el beneficio de lo laboral, así que Libra vas a estar pasando momentos súper positivos en el ámbito laboral, estrés y complicaciones, te me vas a andar ahí, estresando de más, a veces ni siquiera son las cosas como las piensas, pero bueno, no importa, vamos a tratar de equilibrar la energía y en lo familiar, pues los consejos que te estén dando el día de hoy, tómalos, realmente tómalos porque son muy positivos para ti. Viene contigo el número 29 y el número 73, así que vamos a ocupar el día de hoy los numeritos y estará contigo el verde limón, es un color muy agradable, muy positivo, que estará ayudándote para salir de todos los problemas. Vamos con nuestros amigos de escorpión y amigos, compartan el programa, les recordamos seguir compartiendo pues para que comencemos pues a ganarnos por ahí, ya saben, a la amiguita del día de ayer nos compartió 130 veces, pero bueno, a veces no es necesario tantas compartidas, ustedes manden sus scripts y quien más haya compartido a esa persona le vamos a regalar su llamadita el día de hoy. Viene contigo escorpión ya muchas declaraciones, te sale la carta de las declaraciones escorpión, esto quiere decir que personas estarán diciéndote tus verdades en el transcurso del día, pero de una manera diplomática, de una manera en la cual no te lastimarán o no te van a hacer daño y a mis amigas y amigos de escorpión van a poner como que todo en orden, como que hoy todo va a ponerse bastante agradable aunque vas a tener por ahí algunas lágrimas tanto de emoción como de tristeza pero a la vez de algo positivo, algo que va a venir a resurgir en tu vida y que sobre todo como decimos por ahí que te va a ayudar a reestructurar tu energía y sentirte parte de, ya poco a poco vas ganando un poquito más de terreno tanto en lo laboral como en lo económico, ya estás pasando unas situaciones familiares que has dejado atrás de problemas diarios que constantemente eran pleitos, molestias, como que están viendo un poquito más tu madurez, poquito escorpión porque no sueles madurar mucho pero si estás tratando de hacer las cosas y la gente lo nota, créeme que la gente siempre se da cuenta cuando haces un cambio es como cuando traes toda la vida el cabello recogido y de repente te lo sueltas las personas se van a dar cuenta que algo, algún detallito cambió en ti de la igual manera trata de manejar más tu humildad trata de trabajar con eso yo sé que de repente tienes una manera de ser porque así es tu carácter y también así es tu signo muy altivo muy de repente llega a ser un poquito prepotente nuestros amigos de escorpión sienten que todos se lo merecen es parte de pero también debemos de trabajar con la humildad y de saber que de todo eso no todo es 100% cierto así que vamos a trabajar un poquito con esto fuera de ello viene contigo en lo presente bendiciones maravillosas y en lo familiar muchos consejos estará aconsejándote una persona ya mayor que tú el día de hoy y te va a estar aconsejando cosas muy buenas cosas muy muy positivas así que el día de hoy espera todos los consejos que tienen para ti y bueno como decimos por ahí tómalo de un lado positivo en el amor decepciones ya has pasado y muchas ya has venido como que muchos dolores del corazón y el día de hoy el amor te pinta favorable Chamuel estará contigo contigo con nuestros amigos de cáncer con nuestros amigos también de Leo estará por ahí mezclando un poquito Chamuel con todo esta con toda esa energía del amor Scorpio le toca esa chispa del amor para el día de hoy y el día del fin de semana probablemente conozcas persona nueva una persona que vendrá a darte motivaciones igual como tal una relación tan directa no pero te causará como que el impulso para hacer las cosas cada vez mejores viene contigo el día de hoy el número 19 y viene también por ahí el número 14 son números que te estarán favoreciendo para el día de hoy y tu color contigo el día de hoy es el rosa fuchsia ¿por qué? porque va a estar contigo Chamuel así que vamos a ocupar el rosa intenso ese rosa pasión ese rosa tirándole a rojo que es nuestro rosa fuchsia vamos con nuestros amigos de Sagitario 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 no te vayas a los extremos Sagitario ay eres demasiado voluble voluntarioso y caprichoso Sagitario más sin embargo éxito tremendo en lo laboral vienen mayores bendiciones laboralmente proposición de nuevos proyectos vienen también nuevas contrataciones y contratiempos vas a tener disputas y molestias en el ámbito personal que vas a estar superando no te preocupes en el ámbito amoroso te me estás aferrando a algo Sagitario ¿y qué crees? una fuerza menor está creciendo tremendamente que te estarán dando la bendición de lo que estás anhelando y de lo que tanto deseas cuidado con los celos Sagitario están desatados últimamente y estás como que tomando malas decisiones ya has tomado malas decisiones en el pasado no lo vuelvas a hacer toma las decisiones de frente de una manera la cual lo piensas con tu razón y con tu corazón y no solo te dejes llevar por un impulso en el momento contratiempos en unos planes para salir bueno la mala noticia Sagitario es que te retrasan los planes de salida de viaje la buena que tú vas a terminar realizando tu viajecito solo retrasos no te mortifiques no te compliques porque sí se estarán dando próximamente viene contigo también la nobleza impresionante que tiene Sagitario el corazón sote de oro que tiene y estará ayudando a personas que menos lo tienen en el transcurso del día de hoy y el día de mañana estarás dando regalos a personas por ahí que pues realmente necesitan de tu cariño y de tu bondad viene contigo una persona viciosa un hombre que tiene por ahí como que muchos vicios y estará constantemente acosándote momento de que pongas un alto si a ti no te agrada no te gusta esta persona simple y sencillamente corta por lo sano y dile que no porque nadie te puede obligar a tomar una decisión distinta así que el día de hoy ya sabes y Sagitario en las cuestiones de la familia te estarán extrañando y te estarán valorando en últimos días han estado pensando mucho en ti han estado pensando mucho en tu familia alrededor han estado teniendo como que la parte de ay si fulanito estuviera aquí ella es así si fulanito estuviera aquí estaríamos haciendo eso yo sé que dejas huella en la gente Sagitario el único detallito y el único problema que hay aquí es que tú no te valoras aprende a valorarte Sagitario vales oro vales mucho momento de que pongas los pies sobre la tierra y comiences a amarte y quererte tú y después a los demás porque constantemente das todo para los demás te quedas hasta sin ropa si es necesario Sagitario así es así que el día de hoy tú Sagitario después tú y siempre tú para que lo que te sobra se lo des a los demás porque es momento de pensar en ti el día de hoy contigo viene el número 11 y también te estará acompañando el número 78 que es un número cabalístico muy muy positivo y bueno te estará dando mayores bendiciones y contigo viene hoy el color meloncito un color bajito un color agradable vamos con nuestros amigos de Capricornio Capricornio contigo la riqueza te precede Capricornio bendiciones económicas están a la puerta de tu casa viene contigo también las opulencias se van a un lado ya viene oro viene dinero vienen muchas bendiciones Capricornio el día de hoy de los signos más bendecidos en la economía será Capricornio venta compra adquisiciones negocio propio negocio nuevo todo lo que sea negocio estará favoreciendo quieres abrir tu propio negocio este viernes es el momento indicado para realizarlo lánzate no lo pienses haz las cosas de una manera positiva de una manera en la cual pidas al universo y exijas porque mereces tú debes tú tienes tú mereces nada de estar con tristezas ni lamentos viene contigo bendiciones la fuerza está creciendo tremendamente en cuestiones laborales pero para ti Scorpión perdón para ti Capricornio preferible y necesario poner tu propio negocio Capricornio está pasando por momentos positivos igual que estábamos hablando hace un momento de nuestro amigo de también de Sagitario está pasando por momentos increíbles momentos en las cuales la gente van a empezar a valorar los Capricornio tú traes el día de hoy para ti la dicha y la bendición económica viene contigo tanto la bendición económica como la bendición familiar en lo sentimental Capricornio andarás bastante decidido como que ya te cansaste de estar siendo juguete de las personas así que el día de hoy Capricornio pone cartas sobre la mesa Capricornio toma decisiones importantes y Capricornio decide cosas que tenía mucho tiempo de no decidir el día de hoy le va a dar el impulso a la realidad de su vida va a ver las cosas como son y como tal deben de ser viene con ustedes también mucha frivolidad viene una parte negativa de Capricornio que tiene que ya es parte de su también parte de su signo y que pocas veces saca pocas veces saca mi querido amigo de Capricornio la frivolidad andarás frío andarás distante andarás decisivo andarás bastante intenso así que Capricornio bájale un poquito a tu frivolidad pero sí te premio el hecho de que ya pongas todo en orden porque también hay momentos en los que te agarran de su barquito y todo mundo quiere viaje pero nadie quiere dar nada por ti el día de hoy contigo viene el número sesenta y ocho y el número que te estará favoreciendo es el cincuenta y nueve son números cabalísticos para ti el día de hoy y contigo el día de hoy viene la fortaleza del color dorado de la economía del dinero de las bendiciones nada más cuídame muy bien los gastos Capricornio suele ser muy gastón vamos con nuestros amigos de Acuario 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 tú eres muy nocturno mi querido amigo de Acuario pasas momentos muy agradables y por lo regular las cosas y las ideas las tienes de noche es momento de que te despojes de la mala energía mi querido amigo de Acuario momento que ya dejes a un lado todo el estrés y te empieces a equilibrar perdón cuidado con la salud con ese detallito si nos vamos a cuidar bastante porque tienes por ahí molestias y complicaciones en cuestiones de salud vas a estar padeciendo también un poquito de dolor de espalda y poco descanso momento de que me descanses bien un vasito de cristal con agua debajo de tu cama te va a ayudar fuente espiritual que ayuda a establecer la energía positiva vamos a alejarnos de la gente negativa tienes muchas personas negativas alrededor de tu vida principalmente persona morena y persona piñonada para mis amigas y amigos de Acuario que están presentando te rodeas de gente negativa y que en el momento pues están ocasionando te estrés y complicaciones así que el día de hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y lo vamos a hacer de una mejor manera y vamos a empezar a equilibrarnos viene también contigo mucho despojo de todo lo negativo ya sacudete toda la mala energía obstáculo viene para ti en camino viene un obstáculo en el ámbito amoroso pero lo vas a superar el día de hoy hazte un baño de albahaca con alcohol y como siempre decimos vamos a amasar la albahaca con el alcohol y cuando suelte todo el suerito verde lo vamos a echar en una cubeta de agua y nos vamos a bañar con ella esto nos va a ayudar a despojarnos y alejar a toda la gente negativa toda esa gente que tenemos por ahí que nada más nos ocasionan problemas y nos irritan y nos molestan pues ya los vamos a estar alejando próximamente viene contigo en lo familiar en lo familiar viene decisiones importantes comenzarás a tomar acuario tus propias decisiones comenzarás a dejar de permitir que la gente se meta en tu vida es importante tomar decisiones tú personalmente sin que la otra persona esté interpidiendo porque terceras personas están ocasionando muchos problemas en tu vida personal sobre todo en tu vida de pareja y por lo mismo muchos acuarios están solteros porque hay personas siempre obstaculizando su vida viene contigo nada más el cuidado con la salud que es el detallito que nos está preocupando y por la noche estarás restaurándote y soltando todo lo que tienes por ahí de energía negativa así que acuario échale todas las ganas del mundo y contigo el día de hoy viene el color el color dorado que te estará ayudando que estábamos hablando hace un momento ese color ayuda mucho a recibir todas las energías positivas nos ayuda a caminar mejor en lo económico nos ayuda mucho a avanzar en toda la economía y en todo todo lo que tenga que ver con cuestiones de dinero y cuestiones de salud también ayuda a restaurar un poco la salud vamos también con el número el número que te estará ayudando el día de hoy será el número 22 y el número 77 te estarán ayudando y favoreciendo todo lo que sean pares son números que te estarán favoreciendo en todo lo que sean sorteos rifas o todo lo que tenga que ver por ahí con cuestiones de sorteos te estará favoreciendo vamos con nuestros amigos de Pisces que ya casi casi nos están colgando no se preocupen el día de hoy ya estamos con ustedes algún día algún día ya un día de esto vamos a decidir nos vamos a poner de acuerdo para que comencemos al revés porque si de plano este mis amigos de Pisces se me desespera Pisces una persona de muchos vicios estará teniendo por ahí detallitos y roces contigo el día de hoy te estarás cansando de esta situación de siempre estar soportando sus malos tratos y sobre todo el que siempre se esté pasando de listo es importante mis amigas y amigos de Pisces que también pongan un alto a las situaciones emocionales muchos pleitos muchas molestias te dicen palabras que la verdad te hieren y te lastiman y a final del día simple y sencillamente vuelves a caer momento de que analices las cosas mi querido amigo Pisidiano una persona estará confesándote muchas cosas el día de hoy tendrás por ahí contratiempos por esta situación te estará diciendo realmente todo lo que ha fallado te estará pidiendo disculpas por todo lo que ha ocasionado y bueno será tu decisión tendrás la carta sobre la mesa y podrás decidir tú qué es lo que verdaderamente quieres viene para Pisces mucha bendición económica viene también muchas firmas de contrato vienen nuevos proyectos pero te me estás saturando de demasiadas cosas Pisces pon en una balanza las cosas qué es lo que sí puedes cubrir qué es lo que sí puedes realizar y no te estreses de lo contrario lo único que vas a ocasionar es que caigas en una situación de enfermedad y de complicaciones de estrés así que hoy vamos a poner todo en una balanza y vamos a ver qué es lo que verdaderamente nos conviene hacer muchos contratiempos más sin embargo estarás superando todos y cada uno de ellos pleitos y molestias sí el día de hoy mucho enojo mucho estrés pero recuerda que no puedes estar constantemente teniendo tanto estrés porque de lo contrario te vas a empezar a sentir mal viene por tu casa mucha economía por tu casa llega nuevo negocio Pisces así que momento de que hagas las cosas viene nuevo negocio vienen también nuevas bendiciones económicas mucho dinero estará cayendo por tu casa mucho movimiento de economía pero con ello también mucho movimiento de energía así que a cuidar y proteger tu casa y también cuidar y proteger tu negocio Pisces pero vienen bendiciones familiarmente estarás teniendo mucho apoyo de la familia a pesar de la molestia y de todo lo que estén ocasionando en últimas fechas estarás teniendo también muy buena comunicación con la familia muchas buenas bendiciones para ti así que no te estreses en lo económico y en lo laboral mucho proyecto mucho dinero mucha economía así que no te estreses dinero próximamente estará por tu puerta nuevos proyectos se concretan dos y viene uno para la siguiente semana así que con toda la actitud y lo mejor de la vida mi querido amigo de Pisces porque muchas muchas bendiciones hay para ti el día de hoy contigo viene el número 93 y el número 68 que estarán favoreciéndote para ti el día de hoy y hoy vamos a manejar contigo un color maravilloso el color rojo pasión que será el color que te estará ayudando así que ya saben amiguitos y bueno ahora sí ya llegamos al final de nuestro programa estamos conectados con 355 personas y vamos a elegir la llamada del día vamos a descargar todos los comentarios para poder escoger nuestra llamada del día igual si nos compartieron muchísimo 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 manden el script para que nuestra producción vea quien nos compartió más y le podamos regalar hoy su llamadita de tarot de igual manera recuerden que nos estamos viendo de lunes a viernes en el horario de 12 a 1 y en la mejor estamos hoy por la noche en el horario de 10 a 12 estaremos dando también sus llamadas de tarot así que ya lo saben amiguitos si quieren el día de hoy en las 100.5 estaremos regalando las llamaditas bueno pues vamos a seleccionar a ver de nuestros amiguitos a quien le vamos a regalar el día de hoy su llamadita ok vamos con nuestro nuestra amiga Silvia Mirel Miranda vamos a mandarle de una vez un mensajito de que ella ganó porque para que nos mande su número ahí está ya le mandamos la leyenda de has ganado a nuestra amiga Silvia Mirel Miranda que es la que se ganó el día de hoy y vamos a aprovechar a leer los mensajitos los últimos mensajitos los últimos comentarios que nos acaban de poner me dice Capera Judy que no escuchó Leo puedes volver a reproducir reproducir el programa Mi Corazón ya lo vas a poder ver Heidi Sugei dice Pisis lo acabamos de pasar nena Geraldine y Anaya dice Aries porfa nena Capricornio Chabelo Capetillo Pegaso Susana Susana Reynoso un besito Corazón nos está viendo me piden por ahí varios que ya pasaron nenas no se preocupen pueden volver a reproducir el programa con muchísimo muchísimo gusto ya saben que queda en la plataforma de Jack TV ahí lo pueden volver a repetir las veces que ustedes quieran vamos a mandarle besitos a Sofía y Pablito que también nos mandó por ahí cuando repite bueno lo pasamos de lunes a viernes de 12 a 1 en vivo ustedes lo pueden repetir las veces que quieran porque queda en la plataforma y de igual manera lo pueden volver a repetir pero estamos con ustedes de lunes a viernes de 12 a 1 y en la mejor de 10 a 12 de la noche en la mañana aquí con ustedes ya saben que estamos siempre con los horóscopos y allá estamos con tarot en vivo de 10 a 12 en la mejor FM en la 100.5 los martes y los jueves ahí estamos contestando todas sus dudas María Rodríguez Rodríguez Tauro ya pasó mi amor pero lo puedes volver a reproducir Apolinar Aguilar igual nos manda saluditos le quiero mandar saludos a una nena que siempre está conectada con nosotros también a Cintia Gómez a César Rodríguez dice que de San Luis Potosí muchos saludos corazones bueno nenes los leo todos y cada uno de ustedes ahorita finalizar el programa y ahí les voy a estar dando alguna respuesta a lo que me están preguntando los quiero muchísimo muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos el día de mañana de igual manera de 12 a 1 de la tarde así que espérenos y quédense con la programación de Jack TV totalmente completa y para todos los gustos nos vemos mañana Dios los bendiga los ángeles lo cuiden hasta luego yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!